Hola, mi nombre es Rami y te doy la bienvenida a mi canal En el día de hoy y como ya leyeron en el título de este video Quiero hablar de un tema muy serio con ustedes Siempre que tengo que hacer videos como de temas serios son más difíciles Que hacer cosas que sean jocosas y alegres Porque verdad, como que ser jocosa y alegre es parte de mi personalidad Y me encanta demasiado poder hablar así con ustedes Yo siento como si todos ustedes estuviesen aquí en casa Y nos estamos sentando a hablar y a chismosear y a reírnos y a aprender Y a maquillarnos y a probar algo nuevo Pero cuando los temas son serios es como que, oh my god Tú te imaginas que toda esta gente estuviera aquí en casa hablando de un tema serio Y es que hace varios días atrás yo hice un reel Compartí un reel con ustedes a través de Instagram y de Facebook Voy a tratar de conseguirlo y ponerlo aquí No le puedo poner la música porque eso tiene derechos de autor Y después, pues YouTube aquí me, no me deja que ustedes vean bien el video Porque lo oculta, por eso de los derechos de autor Pero básicamente la idea de este reel es de una canción que dice como que Señor, gracias por el amanecer, gracias por la lluvia, gracias por el gozo, gracias por el dolor Y yo los quise compartir con distintas imágenes Imágenes donde me veo feliz con Adrién Riendonos o jugando o cantando También puse algunos videos de mi labor de parto Del video que les compartí acerca de la depresión postparto Que ya hace casi 3 años que compartí ese video con ustedes Yo sé que muchas y muchos de ustedes lo vieron y se identificaron Todavía es la hora que a pesar de los años me encuentro con mensajes de ustedes Y a veces hasta con personas ahí en vivo Que me dicen Rami, yo empecé a ver tus videos cuando compartiste lo de la depresión postparto O Rami, yo también sufrí depresión postparto Y la sufría contigo porque nuestros niños nacieron al mismo tiempo En el mismo mes Y pues todavía es la hora que de ese tema Hablamos bastante Ya sea por mensaje directo o con personas que conozco Les compartí ese video y le escribí en el caption como que Gracias Señor por todo Y la realidad es que Después de uno vivir unos procesos bien duros en la vida Donde ya tú te sientes un poco mejor Donde tú has visto esa lucecita al final del túnel Mientras tú ves las manos de Dios obrando en tu vida Tú puedes decir Señor gracias por todo Gracias por el día bueno Gracias por el día que quizás no fue tan bueno Gracias quizás por atravesarme por un momento bien difícil Porque ahí pude reforzar mi confianza en ti Es reforzar mi confianza en que tus planes son perfectos En que tú cuidas de mi vida En que tú cuidas de mi familia Y la realidad es que todo es un continuo aprendizaje Y a veces las cosas malas que vivimos Pues simplemente nos vienen a enseñar Y sí, es muy difícil ser agradecido cuando uno la está pasando mal Y cuando uno está triste Y eso no significa que somos ingratos O que solamente buscamos a Dios cuando lo necesitamos No, no, no Es que realmente cuesta mucho ¿Verdad? Ser agradecido cuando las cosas están mal Porque te sientes tan mal O te sientes tan triste O estás tan enfermo O estás tan afligido Que es muy difícil Abrir tu boca y decir Señor gracias Por esto malo que estoy viviendo Sin embargo Como lo compartí en el reel Y ahora también Tomo esta oportunidad de este video Y la oportunidad que ustedes me dan De llegar hasta sus casas Les digo que Que hay que ser agradecidos con el Señor En todo tiempo ¿Por qué? Porque las cosas malas que nosotros vivimos Ya él las sabía desde antes Él sabía lo que íbamos a vivir Y también sabía Cómo nos iba a sacar de esa situación Y siempre digo lo mismo Y lo seguiré diciendo Estoy consciente De que no todo el mundo Comparte la misma fe que yo Y eso está bien Yo los respeto muchísimo Y ustedes igual Tienen un lugar bien importante En mi corazón Y yo para nada Quiero como que Venir aquí a juzgarlo Ni a condenarlo Pero si ustedes comparten La misma fe que yo O al menos creen En lo que yo creo Pues sabemos que Los planes del Señor Son perfectos De hecho en Jeremías Él no habla de eso Él habla de que Los planes que tiene Para nuestra vida Son planes de bendición Y es muy difícil Y es bien duro Ver un proceso Como lo es El proceso de depresión Como un plan Grande para nuestra vida Pero la realidad es Que ya cuando tú Lo has trabajado Cuando tú Estás buscando La manera de sanar Cuando tú Estás abriendo tu corazón A recibir esa ayuda Que tú necesitas Y empiezas a ver Cómo las cosas Van mejorando Y empiezas a ver Cómo vas sanando Y empiezas a ver Cómo te vuelves Una persona distinta Y cómo te transformas En algo bueno Tú puedes decir Padre Es cierto Tus planes son perfectos Tus planes son más grandes De los que yo puedo imaginarme Y aún Aunque pasé por un desierto Bien horrible Tú siempre estuviste Ahí a mi lado Ayudándome Y algo que yo Quiero resaltar En este video Y que es el título De este video No solamente Es esa ayuda Increíble Que recibimos De parte del Señor Y la ayuda Tan increíble Que recibimos De parte de unos profesionales Cuando decidimos Buscar esa ayuda Ir donde un consejero Un psicólogo Un psiquiatra Alguien que sea experto En este tema Que pueda brindarte Unos conocimientos Que en ese momento Tú no tienes Aparte de todo eso Es la familia Y de eso específicamente Te quiero hablar En el día de hoy Si tú nunca Has escuchado nada Que tenga que ver Con depresión En posparto Pues sepa que yo Tampoco sabía nada De hecho a mí Eso me tomó Completamente por sorpresa Porque yo no sabía Ni conocía de nadie Cercano a mí Que hubiese tenido depresión Luego de tener un bebé Y en ese proceso Pues también me acompañaba Mi esposo Quien tampoco Tenía nada De conocimiento Acerca de esto Así que si tú eres Una persona embarazada Una mujer embarazada Acabas de tener un bebé Acabas de tener una separación Acabas de sufrir Cualquier evento Bien impactante En tu vida Que en este momento Te tenga sumergida En un proceso De depresión Es bien importante Que puedas contar Con tu familia Aunque ellos Conozcan O no conozcan Del tema Porque el papel Que ellos juegan Es bien importante Y si usted es un esposo Que usted está viendo Que su esposa está bien triste Que tú dices Yo no entiendo Porque nosotros queríamos Tener este bebé O esta bebé Y ahora está aquí Y yo veo que mi esposa Está todo el tiempo triste Que se encierra en el baño Y llora Que no me habla Que de repente Tiene unos momentos Donde está sumergida En una tristeza profunda Yo la miro Y su mirada está perdida Está todo el tiempo En silencio Está como si estuviera ida Y yo no sé qué pasa Porque antes Ella estaba bien Podría ser Que esté atravesando Por un proceso De depresión Y esto es un tema Desconocido para ella Pero también es un tema Desconocido para ti Eres tan importante Es tan vital Tu ayuda Tu ayuda Aunque no tengas conocimiento Tu mejor aportación Podría ser Te escucho Tu mejor aportación Puede ser Te ofrezco mi silencio Y quizás usted dice Pero como que te ofrezco Mi silencio Si porque A veces no necesitamos nada No quiero que me digas nada No me hables de nada No quiero oír nada Solo quiero Que estés ahí Y que estés ahí Tú estás ahí Yo estoy aquí Y el sentir Esa conexión Y esa presencia De que tú estás ahí Es más que suficiente ¿Por qué? Porque lo que Estoy pasando Es tan fuerte Que yo no sé Ni cómo describir Y las palabras no me salen Pero si tú estás ahí Tú estás ahí Me estás acompañando Pues yo me siento Como que Esta carga No la llevo sola Hay muchas maneras En que ustedes pueden ayudar En que ustedes pueden servir Cosas tan simples como Mira Ve y date un bañito Tómate tu tiempo Y no te preocupes Que en este tiempo Yo me voy a quedar con el bebé Yo le voy a dar de comer O yo lo voy a pasear O lo voy a dormir O voy a jugar con él Porque Tomamos en cuenta Que hay mamás Que están atravesando Depresión postparto Y ya sus hijos Son grandes Porque han manejado Con esto Todo este tiempo Y no lo sabían Y no es hasta ahora Que le ponen un nombre Que saben Lo que están viviendo Con nombre y apellido Y a veces Tu ayuda O a veces Lo que ellas necesitan Es ese ratito Es Cómete esa comida Tranquila No pasa nada Yo me quedo aquí Tú no te preocupes A veces es como que Mira Yo recuerdo El día que Josué Vino y me dijo Mira Rami Yo conseguí cita Con un psicólogo Para que vayas Esto suena como Una cosa bien sencilla Pero tiene tanto valor Porque es como que Yo sé que tú No te sientes bien Y yo te veo Que tú estás triste Y yo veo Que ya tú no sonríes Y yo te veo Que tú estás Todo el tiempo llorando Y yo te escucho Cuando tú te encierras En el baño a llorar ¿Qué puedo hacer? Bueno pues conseguí Un contacto De una persona Te conseguí una cita Y puedes ir tal día O sea ¿Qué es regalo Más grande? ¿Y qué es esto Tan lleno de amor? Es ese El tú poder decir Mira Te voy a buscar esta ayuda O mira Si conseguiste una cita Con un profesional Yo me voy a quedar Con el bebé O con los nenes O con las nenas O con quien sea Para que tú vayas Y te atiendas Para que tú saques Esa horita de tu vida Estas dos horas Para que vayas Y te atiendas Y hables con alguien Y finalmente Le puedas poner Nombre a todo esto Que tú estás viviendo Una de las cosas Que en mi corazón ¿Verdad? Como que Tiene un espacio Bien importante Y yo he sentido Tanta gratitud Con el Señor Es que luego Que yo compartí Ese video Que tenía que ver Con depresión Posparto Mucha gente Que no me conocía Me escribían Rami Estuvimos orando Por ti En nuestra iglesia Hubo una vez Una señora Que me dijo En los servicios De oración De mi iglesia Oramos por ti Y yo te estoy escribiendo Este mensaje Para saber Cómo te sientes Porque llevamos Varios meses O sea Varios meses Una señora Que no me conoce Que solamente Me ha visto aquí En los videos Como muchos de ustedes Sacaba de su tiempo Para cada semana En su iglesia En el servicio De oración Orar por mí O sea Eso mira A mí se me estruja Alarme Y hasta ganas De llorar Me da Porque cuando una persona Que no te conoce Saca el tiempo Para orar por ti Es porque de alguna manera Tú eres importante En su vida Y porque de alguna manera Ya saben Que el Señor Es capaz de sanarte Así que A veces Los gestos De la familia No tienen que ser Cosas grandes De Te voy a llevar A pasear Bueno Si te llevan A pasear Pues eso está bien O te compré tal cosa O vamos a ir a tal lado A veces Un gesto simple Puede ser Estamos orando por ti Estás en mis oraciones Estoy pendiente a ti Te cociné esto Te hice este postre Y te llevo Porque Te tengo en mis pensamientos Porque eres importante Para mí Todos los días Hay muchas maneras En las que ustedes Pueden recibir ayuda Hay psicólogos virtuales Que usted no tiene Ni que ir A ningún consultorio Lo más seguro Hay alguien cercano De usted Que es psicólogo Que es psiquiatra Algún consejero De la iglesia Dese la oportunidad Usted va una vez Y si usted ve Que no hay así Como que Ah, mucho click Como que No tiene que volver Puede ir a otro lugar Y recibir ese servicio Hágalo por usted Para que usted Se sienta bien Para que usted Vuelva a sentirse alegre Porque la realidad Es que vivir así Es bien fuerte Y es bien triste O sea Para alguien Que quizás Nunca ha tenido Depresión O no sabe lo que es O sea Tú sientes hasta Dolor físico Te duele el cuerpo Es como si Te apretaran el pecho Como si te empujaran Ahí contra la pared Y te corta Hasta la respiración Es bien fuerte No solo emocional Sino que físicamente Te sientes bien mal Y vivir así Por años Y años Y años Pues eso No es una vida saludable Eso no es Calidad de vida Para ti Ni calidad de vida Para tus hijos Recuerda que hay Unas personitas Pequeñitas Que te necesitan Que necesitan Que tú estés bien Que necesitan Que tú vuelvas a sonreír Que necesitan Que tú estés ahí Al 100% Y son tus hijos Son tu familia Son tus esposos Bueno no tus esposos No pueden tener mal De un esposo Porque aquí no somos árabes Pero ustedes me entienden Son la gente Que te ama demasiado Así que A todo aquel Que sea un familiar O un amigo Que está pasando Por un momento Bien triste Primero Gracias por estar Segundo Gracias por lo que haces Si puedes extender Tu mano amiga Hazlo Si puedes buscarle ayuda Hazlo No sabes Lo importante Que va a ser Para esa persona Que está atravesando Un momento triste Que seas tú Quien le ayude Que seas tú Quien quiera dar Esos pasos A su lado Que papá Dios Me los cuide Y nos vemos En una siguiente ocasión Bye